Esta vez yo les canto con dolor Y cantar tiene matices de tristeza ¿A quién le debo lo que tengo y lo que estoy? Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de todo se ha transformado Sus miradas hacen saber cuánto han llorado Desde el día en que nuestra casa ya no está Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable Cuánta falta nos hace Tu cariño mamá Si supieras que no sé qué contestar Se me nubla la mirada y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricio como tú lo hacías con ellos Junto a Dios Donde sabemos que ahí estás Velando por todos los que te queremos De tu presencia ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas Por siempre estarás eternamente Mamá Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo querida ¿Cómo no recordarte? Inolvidable amor Inolvidable 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 Cuánta falta nos hace Tu cariño mamá Muchas gracias Con nada El tuyo querida Ni es Linear Silencio He inolvidable ¡Gracias!